Muy buenas tardes a todos y todas. Te pido, Marita, concederme dos minutos que no se compunten al tiempo de mi exposición, porque no puedo dejar de expresar no sólo el honor de estar acá, la alegría de ver viejos amigos, Belumberto, a Gerardo, a Néstor, tantos amigos tan queridos y tan consecuentes con el trabajo de ALER. Me emociona mucho estar nuevamente en esta asociación que es mi familia, es mi escuela. Este es el espacio que me permitió conocer América Latina por dentro, desde la gente que está construyendo proyectos alternativos de sociedad. Yo espero no haber cambiado nunca y haber mantenido, pese a los cargos que a uno le tocó ocupar, la línea que nos enseña ALER. Voy a compartir con ustedes reflexiones sobre el buen vivir, desde mi punto de vista como expresión contemporánea de la comunicación popular. La primera idea que quiero compartir con ustedes tiene que ver con que el buen vivir es una respuesta alterativa al desorden histórico que se expresa en los siete pecados capitales del capital. O sea, hay siete pecados del capital con los que el buen vivir no se da la mano, sino que tiene que enfrentarlos, porque es una alternativa a esto. Un pecado, el capitalismo como tal, el capitalismo salvaje, o lo que Evo llama el vivir mejor. Este mundo egoísta, este capitalismo que todos lo sufrimos cotidianamente. El buen vivir no se da la mano con el capitalismo. Hace poco el Papa decía en su visita a México que no se puede negociar con el diablo. Yo diría que el buen vivir no puede negociar con el capitalismo. Segundo pecado capital, el neocolonialismo, racista, xenofóbico, que convive en las mismas entrañas del capitalismo, pero que tiene una clara expresión discriminadora que está ganando de múltiples maneras nuestras sociedades. Tercer pecado capital, que el buen vivir tiene que combatir. El patriarcado, el patriarcalismo y todas las formas de machismo. No es posible pensar en un buen vivir si seguimos sustentando sociedades de discriminación de la mujer. Cuarto pecado capital, la depredación de la naturaleza. Quinto pecado capital, el individualismo egoísta que encubre conductas como por ejemplo la corrupción. Corrupción que no puede ser tolerada por quien trabaje propuestas del vivir bien o buen vivir. El desarrollo lineal, entendido como crecimiento, entendido como progreso, como bienestar, tampoco se da la mano con el buen vivir. En realidad, el buen vivir es una alternativa a esta forma de desarrollo. Y el séptimo pecado capital es la mercantilización de la comunicación y la colonización de los saberes. O sea, no podemos pensar en construir un buen vivir en las características de la comunicación dominante que tenemos. Esta que aligera la vida, esta que respeta la ética, esta que inunda de información que no sirve para nada. Esta comunicación hecha a la altura y al estilo de los memes en nuestros tiempos. Necesitamos otra forma de comunicación. ¿Dónde encontramos el buen vivir? Y lo tenemos que ir desmistificando de algunos orígenes que suelen hacerlo difícil y poco asible en las experiencias que estamos desarrollando. El buen vivir nace, se origina, vive, está presente en las prácticas de resistencia histórica de nuestros pueblos. Esa es su cuna natural. Prácticas existentes en las ciudades, en áreas rurales, en áreas indígenas, en distintos sectores sociales, son los pueblos resistiendo los que hacen el buen vivir o el vivir bien. Las luchas emancipatorias, esto que la comunicación y la educación popular señalaron siempre, la praxis política. La praxis política que piensa en proyectos de sociedad a la altura de la justicia en nuestras sociedades. Y las experiencias de subversión y de ruptura con el pensamiento occidental. Tenemos que poner mucha atención a esto. El buen vivir es de cualquier manera una expresión de las epistemologías del sur. Un modo de pensar nuestro, que no se da la mano necesariamente con el pensamiento occidental que es eurocéntrico. Necesitamos descentrar nuestros puntos de vista, nuestras miradas y mirar la realidad desde donde estamos situados. Todo esto es un campo que no debe ser extraño a ustedes porque es el espacio natural de la comunicación popular. Pero el buen vivir le va a añadir algunos espacios de origen y de forma de vida del buen vivir. Uno de ellos, las experiencias de vida comunitaria. Y que tiene, por supuesto, una fuerte incidencia y marca indígena. El momento constitutivo del vivir bien, en muchos sentidos, tiene marca indígena. Tiene experiencia indígena. Tiene utopía indígena. Pero no se queda en la experiencia indígena. Es una experiencia importantísima que yo quiero destacar, remarcar en esta sala, porque se suele escuchar en muchos lados que mi experiencia yo la hago en los centros mineros, o mi experiencia yo la hago con jóvenes de las ciudades. Y es imposible que hagamos vida comunitaria en la ciudad. Hagamos la vida comunitaria a la altura de los lugares donde estamos. El buen vivir no es un paradigma del pueblo indígena para ser copiado y calcado en otras sociedades. Es útil para los pueblos indígenas en las características que tiene. Tiene muchos elementos iluminadores para su aplicación en otros contextos. Lo importante en el fondo de esto son las experiencias de vida comunitaria. Y un tercer espacio donde el buen vivir vive es en la palabra ciudadana, es en la comunicación popular. Soy un convencido de que uno de los actores más importantes para la construcción de formas de buen vivir en nuestras sociedades son las experiencias de comunicación popular. Es una cosmovisión, el buen vivir, vivir bien. Es la cosmovisión de la convivencia, la cosmo-convivencia, que tiene una conformación integral de otras cosmovisiones. No podemos entender por separado la presencia de una visión biocéntrica donde el centro es la vida, la presencia de una visión etnocéntrica donde el centro es el ser humano, el desarrollo humano. O la visión ecocéntrica donde el centro es la naturaleza, el medio ambiente, el desarrollo sostenible. Y una otra visión que el buen vivir introduce en su manera, en su cosmovisión de entender el mundo, es la visión cosmo-céntrica, donde la espiritualidad, donde el valor de Dios, de los dioses, es importante en la constitución de nuestras sociedades. El volver a mirar la espiritualidad del individuo como tal, y el mirar nuestra pertenencia en un cosmos al cual pertenecemos, es una característica que debemos rescatar del buen vivir. Por su naturaleza, lo dijimos, esta es una cosmovisión que se realiza como camino y como meta en la búsqueda de la vida en plenitud, de la vida en armonía, la armonía de los seres humanos con nosotros mismos, en sociedad, en las relaciones con la naturaleza. El buen vivir es una cosmovisión que tiene como elemento característico el equilibrio, un equilibrio que debemos entenderlo como la búsqueda de equidad, como la búsqueda de justicia. Este es un elemento importantísimo en el buen vivir que no debe entenderse de otra manera. El buen vivir habla de la comunidad destacando relaciones de reciprocidad y de complementariedad entre distintos. Voy a trabajar un poquito más adelante este tema. La idea del otro, la relación del diverso y el buen vivir, complementándose, es importante, pero siempre en el marco de la búsqueda de relaciones de equilibrio. Y cuando hablamos de equilibrio, estamos hablando de equidad y no de otras cosas. Por su esencia, entonces, por su historicidad, el buen vivir se sustenta en la interculturalidad. Y es una interculturalidad que no tiene un sentido étnico, sino más bien un sentido político. Es una concepción que no se queda en el reconocimiento de las diversidades, no se queda en el reconocimiento de las otredades. Es un elemento importante, pero lo intercultural tiene que ver con lo que Frei Beto sostiene en muchos de sus escritos, en la alteridad. Las interacciones entre distintos para construir algo nuevo. Y la construcción de este algo nuevo, eso es la interculturalidad. Y desde la perspectiva política, hacer interculturalidad es trabajar desde las diversidades para superar las asimetrías. Eso es lo que como concepto sustenta el buen vivir en cuanto a interculturalidad. La comunicación para el vivir bien o buen vivir. Entonces, si esto es el buen vivir, ¿qué papel, qué características tiene la comunicación? Desde mi punto de vista, lo que caracteriza la comunicación para el vivir bien es que es la palabra que camina. Es la palabra que está acompañando permanentemente a las organizaciones, a los pueblos, en la construcción de las sociedades y en la construcción de esta meta de la vida en plenitud y de estos procesos de interculturalidad. Me gusta citar una palabra compleja en Aymara, pero creo que por su silencio es bueno decirla. Es una palabra larga que si alguno de ustedes alguna vez la expresa sin atorarse, pues merecerá un premio. La palabra es aruskipasib hayanakasa kipunira kispawa. ¿Qué quiere decir? Quiere decir que todos y todas estamos obligados a comunicarnos permanentemente. Esa es la concepción de la comunicación en el buen vivir o vivir bien. La comunicación tiene dos dimensiones. Por una parte, la dimensión más clásica, más conocida, la de los intercambios, las interacciones, la del diálogo, la de los discursos entre distintos actores. Pero tiene un otro componente, el de los compromisos de carácter político, de carácter social, de carácter cultural. La comunicación no se limita, entonces, a la enunciación de la palabra. La comunicación está irremediablemente casada con las prácticas sociales. Y esto, la comunicación popular, lo viene propagando desde siempre. Y este es un elemento que no debemos olvidar. Y si me atrevo a decir que la comunicación popular es la expresión contemporánea de la comunicación popular, en gran medida es porque estamos recuperando en el buen vivir, o el buen vivir está recuperando para las sociedades esta característica de la comunicación. Segundo principio, el saber compartir, que lo podemos entender también como hablar sabiendo de lo que estamos hablando. Es decir, que la comunicación no se limita a mover sentimientos, no es un acto publicitario, no es un acto de movimiento de percepciones. Tiene que provocar diálogo. Y el diálogo se hace con argumentos. Y el diálogo se hace también con contenidos, que por supuesto tiene una forma y una ética de hacerse las cosas. Pero creo que especialmente en estos tiempos, la comunicación popular tiene la obligación de hacer información, de hacer opinión, de hacer todo lo que nos ocurre en comunicación, sabiendo de lo que estamos hablando, provocando análisis, generando crítica. Tercer principio, saber vivir en armonía, que quiere decir refrendar las palabras con los actos. No basta decir las cosas, hay que vivir lo que estamos diciendo. Y esta es una aplicación que vale tanto para la vida personal, para las experiencias de comunicación popular, y también para los gobiernos que están encabezando con muchas dificultades propósitos de hacer buen vivir. Y el cuarto principio de la comunicación para el vivir bien, buen vivir, saber soñar. La comunicación popular tiene que hacer esperanzar, tiene que saber celebrar, tiene que saber disfrutar, celebrar las conquistas que los pueblos tienen en esta sociedad. Cierro mi intervención mencionando que por las características de su desarrollo, la comunicación para el buen vivir y el propio buen vivir, tiene dos campos políticos de realización. Uno muy claro y renunciable, que es el campo político de la ciudadanía. La ciudadanía con las características que dijimos. Contra hegemónica, en espacio político, en experiencia comunitaria, expresando su vida, su palabra, haciendo convivencia. Pero el buen vivir tuvo también la capacidad inconclusa, ciertamente, de entrar en el campo político estatal. Y yo sostengo que los inicios constitutivos del buen vivir en el Ecuador y Bolivia es una conquista de los pueblos del Ecuador y Bolivia. No podemos entenderlo de otra manera. El buen vivir es una práctica ciudadana que supo, quiso expresarse en formas de ejercer poder. Muchas dificultades que las conocemos todos, no voy a entrar en análisis particularizados de cada país, pero creo importante decir como uno de los desafíos de la comunicación para el vivir bien, que debemos trabajar en la batalla por la significación, por la creación de sentidos, pero tenemos también la obligación de saber trabajar hegemonía. No solamente pelear por la hegemonía, sino trabajar hegemonía. Es decir, saber gobernar, saber ejercer poder. Y ahí creo que todos tenemos una deuda con nuestras sociedades. El límite entre la expresión ciudadana que es contrahegemónica y la posibilidad de participar en el campo político es un límite muy fino, muy delgado, que tiene grandes riesgos. Yo soy un convencido que si experiencias ciudadanas deciden ponerse en contra o en visión contestataria de un campo político estatal inconcluso y no le proponen nada al ejercicio de este poder y no le proponen nada a la sociedad como proyecto alternativo, se corre el riesgo muy grande, sea consciente o sea ingenuamente, de hacer el papel de tontos útiles. Creo que la comunicación para el vivir bien tiene que analizar en profundidad la posibilidad que tiene la sociedad en nuestros tiempos bajo esta cosmovisión, bajo este paradigma de corregir formas gubernamentales, de presionar para reencaminar procesos gubernamentales, no dejarlos que se vayan, que no pase lo que está pasando en la Argentina, porque son procesos sin retorno. Entonces, debemos meditar, debemos pensar a fondo cuál es la actuación política de lo comunicador popular bajo el concepto y el paradigma del buen vivir. Muchísimas gracias.